El caso de Guillén Ramón Realmente es un caso excepcional, porque Guillén estaba en un estado ya crítico, ya tenía un pronóstico de vida de tres días prácticamente. Estuve casi un año en la cama, ahí en el encamado, ahí en el cadenco. Y decidimos darle una dosis alta de este producto. Y increíblemente yo me retiraba para el África en esos días. Y cuando regreso a los 21 días y pregunto por él, pregunté realmente porque yo no supuse que iba a salvarse. Ya falleció Guillén. Dice, no, Guillén está vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!